De aquí vengo, Caracas, ciudad complicada, pero a veces con días tan claros y tan hermosos que funcionan como antídoto ante tanta oscuridad que pulula por el asfalto caraqueño. A modo de introducción, tenemos que hacer énfasis en el hecho de que la inestabilidad glenumeral y las lesiones del rodete son una causa común de molestias y dolor en el hombro. Y esto debido a que la articulación glenumeral es la articulación con mayor rango de movilidad, lo cual hace que sea, a su vez, la más inestable. De allí que el rol de las imágenes es fundamental, pues permite predecir que el grupo de pacientes se beneficiaría de la cirugía. De allí que como radiólogos tenemos el deber de aportar la información más útil posible al ortopedista y conocer todo el espectro de lesiones asociadas a la inestabilidad. Hay que recordar, desde el punto de vista biomecánico, que la glenoides tiene una superficie demasiado pequeña para mantener a la cefálica en su sitio. De hecho, cuando hacemos una analogía, yo pienso que la articulación del hombro es algo más o menos como esto. Una gran niña que se sienta en una silla muy, muy pequeña y por supuesto en algún momento se va a caer. De allí que esta alteración o esta diferencia de las superficies óseas va a hacer que el hombro sea muy inestable y la estabilidad va a depender en gran medida de una serie de estabilizadores conocidos como estáticos, principalmente el complejo cápsulo-laboral y el ligamento glenumeral inferior que son restrictores de los rangos extremos de movimiento del hombro y los estabilizadores dinámicos compuestos por el manguito de los rotadores, porción larga del bíceps y algunos músculos de la cintura escapular. Sin embargo, a pesar de ser tantos, muchas veces resultan insuficientes para mantener a la cefálica en su sitio. Clasificaciones en la literatura, muchas. La más usada es aquella que ya mencionaron los doctores antes de mí que utiliza crónimos que engloban la inestabilidad de forma amplia en base a su mecanismo de producción y eventual resolución terapéutica. Tenemos entonces la inestabilidad tipo TUPS que está precedida de trauma, va en una dirección asociada a lesión de báncar y casi siempre termina en cirugía. La traumática, que va en más de una dirección, puede ser bilateral. La mayoría de los pacientes mejoran con rehabilitación y fortalecimiento de la musculatura escapular y aquellos que no pudieran eventualmente mejorar con una aplicatura capsular inferior. Y la microinestabilidad, conocida como el acrónimo IOS, donde Castaña coloca una serie de pacientes que no encajaban en los dos grupos anteriores y que es por sobreuso, casi siempre termina en cirugía y se ve con relativa mayor frecuencia en pacientes que usan el hombro por encima del horizontal. También Castaña, un poco más reciente, acuñó el acrónimo AMSI para referirse a un tipo de microinestabilidad que, a diferencia de la anterior, es atraumática y que se cree que está en relación con un desbalance de las variantes del ligamento glenumeral medio en pacientes que tienen periodos de inmovilización muy prolongados. Sin embargo, esta última es rara y discutida en la literatura. En este mismo orden las vamos a estudiar y como toda clasificación, yo insisto, no hay que ser rígido porque muchas veces los pacientes tienen combinación de los distintos tipos de inestabilidad. Cuando hablamos de los métodos de imagen, yo soy pro-artorresonancia, ya que la resonancia definitivamente se ha demostrado que infravalora todas esas lesiones y la inestabilidad glenumeral y la información que aporta realmente es muy limitada. ¿Cuándo pudiera tener utilidad una resonancia convencional? En este caso, de una luxación traumática aguda, donde la hemartrosis produce un efecto artográfico que nos permite valorar sin ningún tipo de problema la extensión del daño. Pero el 95% de los pacientes o más no nos llega en esta fase, sino que nos llega días, semanas o meses después del episodio de luxación. Lo que no hay duda en todas las revisiones es que la artorresonancia es el método ideal y es muy superior a la resonancia convencional para valorar no solamente esas lesiones del rodete que están en los distintos tipos de inestabilidad, sino que además nos permite valorar y diferenciar variantes para no cometer errores diagnósticos, valorar adicionalmente la distensión de la cápsula articular, precisar la indemnidad de los ligamentos glenumerales y valorar lesiones asociadas como, por ejemplo, manguito, cuerpos libres, lesiones condrales y quistes paralabrales, entre otros. Aquí, dos ejemplos. Un paciente con una extensa fractura o lesión de bancarosea que meses antes se veía con dificultad en el estudio convencional cuando ya tenía tres luxaciones previas. Aquí, pitcher de ligas menores, hecho en un equipo de bajo campo con evidentes déficit técnicos y una saturación que no es nada homogénea, semanas después se puede ver la rotura articular del supraespinoso y la lesión de slab sin ningún tipo de inconvenientes. Otro método que tenemos a continuación, y aquí yo le doy mi respuesta al doctor Antonio Cruz, perdón por no recordarlo, es la tomografía, que la tomografía nos permite valorar un poco mejor los defectos óseos, cuantificar esos defectos óseos, pero también tenemos la artrotac. ¿Y qué hago yo, paciente por debajo de 35 años con inestabilidad traumática anterior pura de primera aparición, o sea, una primoluxación o recurrente? Yo hago artrotac como único método, por dos razones. Uno, más barata para nosotros, en Venezuela es más barato hacer un artrotac que una artoresonancia. Punto número dos, las lesiones de partes blandas y óseas se observan sin ningún tipo de problema con el artrotac, tienen prácticamente la misma sensibilidad y especificidad. Y punto tres, la mayoría de los pacientes jóvenes que vemos con luceos traumática anterior que se les hace artoresonancia, un 30, 40%, como hay mucha incidencia de bancarocio, va a terminar en una tomografía complementaria. Entonces, si podemos hacer un solo método, hacemos un solo método. Entonces, yo me manejo de esa manera. Paciente por encima de 35 años y atletas élite, como hay mayor incidencia de lesiones de manguito, lesiones de la polea y lesiones de slap, que pueden estar un poco limitadas con el artrotac, entonces hacemos artoresonancia de entrada y eventualmente, si se necesita, hacemos una tomografía con reconstrucción. O, en el mismo momento, colocamos más yodo y simplemente hacemos los dos estudios al unísono en el mismo acto. Entonces, vamos con la inestabilidad inicial, o el punto uno, que es la traumática. De ellas, la más frecuente es la anterior, hasta el 95% de los casos. La edad es un factor crítico para recurrencia. Es más común que haya recurrencia en pacientes por debajo de 25 años que por encima de 40. Y por eso que la mayoría de los pacientes que vemos con este tipo de inestabilidad son pacientes relativamente jóvenes. Más allá del mecanismo de trauma, sea una caída con el brazo extendido, sea un trauma que venga en sentido posterior, un accidente automovilístico, en Caracas es muy común, hay casi la misma cantidad de motos que vehículos, lo que ocurre es simplemente que hay un desplazamiento anterior inferior de la cefálica, eso condiciona la elongación del ligamento glenumeral inferior y se generan fuerzas de evulsión sobre el rodete anterior inferior, generándose todas esas lesiones conocidas como Bancar y sus variantes o lesiones del complejo cápsulo-laboral anterior. Adicionalmente puede existir un choque de la superficie posterior de la cefálica con la glena anterior, generándose la famosa fractura de Gil-Sacks y si el trauma es de muy alta energía o es recurrente, podemos ver entonces la famosa lesión de Bancar ósea. Dentro de esas lesiones de partes blandas del complejo cápsulo-laboral anterior inferior, la más frecuente es la lesión de Bancar clásica, donde hay un despegamiento y separación del rodete con un despegamiento y rotura cápsulo-perióstica que habitualmente ocurre entre hora 3 y hora 5 a 6 del reloj aproximadamente, aquí podemos ver la artroscopia de la lesión de Bancar. Cuando ese rodete se despega muy discretamente del cartílago, hay una separación con la glenar muy leve, es lo que se conoce como lesión de Pertes o lesión labral poco desplazada o no desplazada. Esta es la única variante de Bancar que se puede ver no solo en el contexto de una luxación traumática, sino por sobreuso o sobrecarga también es factible que la veamos. Se dice que el AVER mejora el diagnóstico, yo particularmente respeto a lo que hacen AVER, pero yo no hago AVER casi que nunca, rara vez, una vez al mes, dos veces al mes, pero bueno, se los respeto, yo no he tenido hasta este momento mayores inconvenientes ni incongruencias desde el punto de vista diagnóstico de imagen con artroscopia para relacionar estas lesiones en artotaco, en artoresonancia, de lesiones de Pertes. Cuando el rodete migra en sentido medial hacia el cuello glenoideo y resinovializa ese nivel es lo que se conoce como la famosa lesión de Alpsa, que habitualmente se ve en luxaciones recurrentes y cursa con incompetencia del ligamento de numeral inferior. A veces por artroscopia es difícil verlas, pero en esta se ve con mucha claridad. Podemos ver en la imagen sagitar una zona desprovista de rodete entre hora 3 y hora 5 con ese rodete deformado hacia el cuello de la glena, y aquí vemos un artrotact de un paciente diferente, como se ve también sin ningún tipo de problemas la lesión de Alpsa. Dentro de las variantes de Bancar, el GLAT es el menos frecuente. Cuando la cabeza choca con la glenoides puede producir un daño condral que eventualmente se puede extender a la superficie del rodete o no. Y estos pacientes se quejan casi siempre de dolor y molestias, y no por inestabilidad per se, porque el rodete está firmemente adherido al periósteo escapular. Y aquí podemos ver cómo levanta con el probador el defecto condral el ortopedista. Otros dos ejemplos más de lesión de GLAT. Y a veces si el defecto condral es muy extenso, se puede formar una especie de flap condral, que es eso que está señalado en las flechas amarillas, ven cómo se insinúa hacia el saco receso axilar, y a veces se puede desprender, aquí está el defecto condral en esta artroresonancia artrotact, parece el mismo paciente, pero no lo es, y se pueden desprender y formar cuerpos libres. Como dijo el doctor Cruz previamente, muchos acrónimos, muchos más de los que les mencioné, estos son los que más se ven con más frecuencia, al fin de cuentas no importa, porque el ortopedista lo que necesita es restituir la funcionalidad del labrum, aplicar cápsula, aplicar el ligamento glenumeral inferior, y generar el famoso efecto bumper o parachoques para evitar en lo posible que esa cefálica vuelva a luxarse. Entonces no hay que preocuparse mucho si es un ALPSA, si es un BANCAR, si es un GLAT o si es un PERTES. Todos se tratan absolutamente de la misma manera. Otra variante de BANCAR que nos comemos muchísimo en el informe radiológico son las lesiones que involucran al ligamento glenumeral inferior. Ya dijimos que es uno de los principales estabilizadores estáticos y restringe la traslación anterior de la cefálica en abducción y rotación externa. Se puede ver hasta en el 10% de las luxaciones, aunque Bigliani reportó falla hasta en el 25% de los casos. Él se rompe con mucha frecuencia o con más frecuencia en la inserción humeral, que es lo que se conoce con el acrónimo de Hagel. Se puede romper en la inserción glenoidea, conocida con el acrónimo de Gagel, y se puede romper en ambas inserciones, y es lo que se conoce como Flotting Hagel o Hagel flotante. A veces también esas roturas pueden acompañarse de abulsiones óseas en alguna de estas inserciones. Ojo con la sobredistensión capsular, porque muchas veces, sobre todo yo al principio cuando empecé a hacer artro, yo ya cada día coloco menos contraste en la articulación. Antes intentaba colocar los 20 a juro. Cada vez que tú coloques mucho contraste, puede extravasarse en esta área y hacer un diagnóstico erróneo. Yo decía que veía mucho Hagel y resulta que la culpa era realmente mía. A veces en las lesiones crónicas, ver una lesión del ligamento numeral inferior es difícil. Él se puede ver elongado, se puede ver indemne, pero eso no implica que él esté incompetente o no. Las lesiones de este ligamento se ven con mucha mayor facilidad en la fase aguda, y aquí vemos dos imágenes artroscópicas de pacientes distintos con lesiones de Hagel. Y bueno, ya nos estamos calentando un poquito, y entramos en, sobre todo estos son los médanos de coro, cuando hace un poco de calor en el norte del país, para hablar de los defectos óseos asociados a la inestabilidad traumática anterior. Y el de la glenoide, todos ustedes saben que es el famoso bancar ocio. Y si bien esas lesiones de partes blandas del complejo capsulolabral se tratan similares, aquí sí vamos a hacer un poquito de hincapié y nos vamos a detener un poco más, porque la presencia de un bancar ocio, sobre todo si el bancar es muy extenso, porque a veces son pequeños, va a tener mayor significado pronóstico para recurrencia e inestabilidad crónica. Y el bancar puede estar presente hasta en el 90% de las luxaciones, y va a generar cuando son muy grandes, más del 25% de esa famosa deformidad enperinvertida, como ya mencionó Eva y el doctor Cruz. Y aquí podemos ver cómo el ortopedista mide con el probador el defecto glenoideo. Entonces, como radiólogos tenemos el deber de medir cuánta pérdida ósea hay. Una vez que ya identificamos que hay un bancar ocio, aquí sí nos detenemos un poco más y tenemos que cuantificar qué porcentaje de pérdida ósea existe. Porque eso para el traumatólogo es vital. Habitualmente, si el defecto está menor a un 20-25%, se tiende a hacer una reparación, bien sea por vía retroscópica o vía abierta. Mientras, cuando es mayor del 20-25%, se tiende a hacer un procedimiento de la tarría, como el doctor Cruz muy bien explicó. ¿Y por qué? Porque cuando el defecto es mayor del 20-25%, habitualmente hay mayor tasa de recurrencia si se trata de reparar y no hacer un proceso de augmentación o la tarría. ¿Qué es lo que yo hago? En la imagen sagital, llámese tomografía o resonancia. Aquí es una resonancia donde se ve mejor el defecto óseo tras una circunferencia de lo que sería la glenoides previo a la pérdida ósea. Esto es lo que yo esperaría que fuera la glenoides normal antes de este defecto. Tras una línea que la dividí en dos, eso me da 26 milímetros, eso es el 100% entonces de la glenoides esperada, y luego va una línea de posterior hasta la zona de defecto óseo, que me da 21 milímetros, y por regla de tres, si 26 es el 100, 21, ¿cuánto será? En la literatura hay cuatro o cinco métodos para calcularlas, todos son absolutamente válidos. Yo uso el que es más fácil y me lleva menos tiempo. Entonces, si el defecto es muy grande, tiende a hacerse una transposición de la coracoides sobre la glenoides anterior inferior y se fija con dos tornillos canulados para aumentar esa superficie de contacto entre la cefálica y la glenoides y evitar entonces que se vuelva a luxar. El otro defecto que se ve con bastante frecuencia, que puede ser variable en las primuluxaciones, pero está indefectiblemente presente en las luxaciones recurrentes, es la fractura ó defecto de Hill-Sachs, que muchas veces es pequeño y no tiene mayor importancia, pero si es lo suficientemente grande y se asocia a un bancarocio, entonces sí puede tener cierto grado de pronóstico para lo que es el enganche. Entonces, hay algunas características que asocian o se asocian a que ese Hill-Sachs puede tener más riesgo de enganche o no si se extiende en sentido medial a la interlínea glenumeral y, por supuesto, si se asocia a un bancarocio, a diferencia de esta imagen donde ven que el Hill-Sachs no se extiende hacia medial. Y también si está relativamente paralelo a la glenoides anterior. Nosotros medimos el ancho del Hill-Sachs, la profundidad no la medimos porque la profundidad realmente no incide en la posibilidad de enganche, o sea, es más importante el ancho del Hill-Sachs, lo podemos medir en axial, lo podemos medir en coronal, desde el borde posterior del defecto al footprint del supraespinoso y medimos más o menos qué tanto porcentaje de la cefálica está afectada porque si el defecto es muy grande puede ser clínicamente significativo y el ortopedista tiene las dos opciones de o hacer un remplissage, que ya el doctor también lo mencionó, que es una tenodesis del infraespinoso y rellenar ese defecto, como se ve en el video, o si el defecto incluso es muy grande, puede terminar en un injerto óseo. Y una vez que tenemos los dos defectos óseos, la glenoides y la cefálica, entramos en un concepto que se llama glenoid tracking. El glenoid tracking no es más que valorar esa pérdida bipolar de la cefálica y de la glena, ese Hill-Sachs y bancarocio, para estimar si el Hill-Sachs tiene o no riesgo de enganche. Entonces, ¿qué es lo que es el glenoid tracking? Cuando el hombro está en abducción y rotación externa, el área de contacto entre la cefálica y la glenoides va a ser de aproximadamente un 83% en lo que corresponde a la cefálica. El 17% restante va a estar ocupado por el manguito de los rotadores. Entonces, cuantificamos y mencionamos en nuestro reporte el glenoid tracking porque hasta el 13% de los Hill-Sachs tienen riesgo de enganche en la presencia de un bancarocio y eso puede definir las opciones terapéuticas. Y entre mayor alteración de las superficies óseas, evidentemente mayor inestabilidad. Entonces, ya cuantificamos el defecto óseo, como les dije. Simplemente, entonces, si la glenoide es esperada, era 26 milímetros, eso sería 83%, ¿verdad? Eso lo vamos a multiplicar por .83. A los radiólogos nos fastidia medir, pero créanme que esto al traumatólogo le es de absoluta importancia. Lo multiplicamos por esa constante, que es 83, y nos da 21.8 milímetros. Si este valor es menor que el ancho del Hill-Sachs, el Hill-Sachs está fuera del tracking. Caso contrario, si este valor nos da mayor que el Hill-Sachs, entonces el Hill-Sachs está dentro del tracking y hay menos posibilidad de enganche, aunque en este paciente, evidentemente, sin calcularlo, se ve que se encaja con mucha facilidad en la glenoides y la movilización post-anestésica. Recordar lesiones asociadas a la inestabilidad traumática anterior, fracturas de la tuberosidad mayor y lesiones de manguito, sobre todo esto ocurre más frecuente en pacientes por encima de 40, 45 años. También podemos ver lesiones de SLAP y no olvidar, yo una vez escuché a Eva cuando estaba empezando en esto y más nunca se me olvidó, todas las lesiones que corresponden al nervio axilar en esos pacientes que se luxan, una neuropraxia, ven el edema del redondo menor y del deltoides, aunque ojo que hay otras patologías que se asocian en el síndrome de los espacios de los cuadriláteros, que no están asociadas a la luxación y por lo tanto hay que tomar en cuenta muchísimo el contexto clínico del paciente. Y ya nos estamos refrescando un poquito con el agua más bella del mundo, del archipiélago de los roques. Para hablar brevemente de inestabilidad posterior y brevemente porque es poco frecuente, representa menos del 5% de las inestabilidades, las lesiones que vamos a ver son exactamente las mismas que vemos en la inestabilidad anterior, análogas, pero van a estar ubicadas a nivel posterior o posterior inferior. El gilzax reverso, bancar invertido, polsa, etc. Hay un poco más de incidencia de lesiones de manguito. Si hay un gilzax reverso, hay que tratar de medir el porcentaje del gilzax reverso para el ortopedista porque vean que dependiendo del porcentaje, la conducta quirúrgica puede cambiar, incluso cuando es mayor del 40%, el paciente puede terminar en una prótesis de hombro. Una chica que estaba manejando trató de agarrar su cartera en el asiento posterior del carro y ahí se quedó encajada. Entonces, a veces la inestabilidad posterior no es tan traumática como se piensa, aunque obviamente hay un componente también de la actitud capsular. Entonces, insisto en que muchos pacientes tienen mezclas de los distintos tipos de inestabilidad, a pesar de que para efectos prácticos la veamos por separado. Lesiones análogas, como dije, bancar invertido, polsa, bancar ocio invertido. A diferencia de la anterior, en la posterior casi no hay bancar ocio invertido. Es muy raro, tiene que ser un traumatismo de muy alto impacto o algo realmente severo. Entonces, podemos ver también una rotura de la banda posterior del ligamento del numeral inferior en su inserción numeral, conocida como Hagel reverso. Y entramos en el punto 2, que es la inestabilidad atraumática, que es, como dijimos, multidireccional y puede estar asociado no al actitud capsular. Se dice que puede haber una deficiencia de tejido conectivo, que puede haber un desbalance proprioceptivo, también puede ser adquirida, sobre todo en mujeres que nadan y elongan la cápsula de forma repetida. Y eso, a la larga, puede llevar a un desbalance y fatiga de los estabilizadores estáticos dinámicos y generándose los síntomas. Aquí podemos ver cómo el hombro en la movilización anestésica se mueve en sentido anterior y posterior con mucha facilidad. Hay signos clínicos para valorar la actitud. Los de Ruth Wayne Davis son los más usados. Tres o más son positivos. Hay otras maniobras que no vamos a hablar. Muchas veces estos pacientes se quejan de inestabilidad funcional o limitación, perdón, funcional por inestabilidad involuntaria. Es un poco más frecuente en mujeres. Ellas son un poquito más multidireccionales que nosotros. Y desde el punto de vista de resonancia y artoresonancia, los hallazgos son muy pobres. A veces los que vemos es una cápsula muy laxa, muy redundante. Vemos un labrum que puede estar hipoplásico. No hacemos de rutina artoresonancia en pacientes y clínicamente se sospecha inestabilidad multidireccional, a menos que no mejoren o a menos que se quiera descartar lesión labral. Aquí podemos ver una artroscopia donde los recesos están absolutamente amplios. Esta es una chica que falló la rehabilitación y iba a aplicatura capsular. Vean qué bonita se ve la zona desnuda allí que dijo la doctora Jopis en la parte de anatomía. Y dentro de la inestabilidad multidireccional hay una teoría que vamos a hablar, que es la de Kim. Kim propone que a veces estos pacientes con la actitud capsular, la inestabilidad se hace multidireccional cuando se fatiga el rodete posterior. Y que es lo que él dice, que cuando hay la actitud capsular anterior, hay luxaciones y subluxaciones recurrentes, perdón, subluxaciones recurrentes, y eso sobrecarga el rodete posterior, y esa sobrecarga del rodete posterior puede generar fatiga al rodete y entonces allí es cuando se generan los síntomas y la inestabilidad se puede hacer multidireccional. ¿Qué es la lesión de Kim? Desde el punto de vista artroscópico de resonancia puede haber una hendidura o crack marginal, una retroversión del rodete o una lesión del labrum dentro del labrum, que es lo que también él comparó con la lesión intrasustancia del supraespinoso con pérdida de la anatomía. A veces no es fácil y el diagnóstico es netamente artroscópico, a veces con resonancia, incluso con artrosonancia no son fáciles de diagnosticar. Kim describió tres tipos desde el punto de vista artroscópico, perdón, de resonancia, y cuatro desde el punto de vista artroscópico. No varía mucho qué tipo es para la resolución o el tratamiento quirúrgico. En el tipo 1 puede haber una separación sin desplazamiento, en el tipo 2 puede haber, perdón, lo que se llama abusión incompleta o también lesión quística dentro del labrum, ven que hay como una especie de quiste intralabral, y cuando hay pérdida de los contornos y retroversión del rodete es lo que se conoce como tipo 3. Y ya estamos llegando a la cima del pico Bolívar para empezar a descender y hablar del último tópico o punto que es la microinestabilidad. ¿Me permiten tomar un poquito de agua? Gracias. Ya Fernando también lo comentó, desde el punto de vista de la definición de microinestabilidad, universalmente no hay una que esté establecida, sin embargo se sabe que hay una alteración de la biomecánica articular sin subluxación de la cefálica. Lo que habitualmente ocurre es que la cefálica se subluja repetidamente en sentido superior y eso genera alteraciones en el cuadrante anterosuperior del hombro, aunque también puede verse en el contexto de un trauma único y remoto. ¿Qué va a incluir? Lesiones de SLAP, glenumeral superior y medio, lesiones de la polea y del intervalo, aunque estas últimas dos están en íntima relación, realmente separarlas es a veces hasta difícil. Etiología, ya dijimos, multifactorial por sobreuso, sobrecarga o por un trauma, también pueden estar asociadas a la actitud capsular y representan cerca del 5% de las lesiones. Desde el punto de vista clínico, como muchas articulaciones, a veces es inespecífico lo que el paciente tiene, dolor, clica articular, sensación de inestabilidad, muchas veces se piensa que es un pinzamiento subacromial y a veces cuando hacemos la artorresonancia que nos damos cuenta que la cosa viene por otro lado. En cuanto a las lesiones de SLAP, son lesiones que están ubicadas cerca del ancla bicipital, coincido con Fernando, 1 al 4 es lo que hay que tomar en cuenta, del 5 al 10 son lesiones más extensas, tratar de a veces hacer correlación de la retorresonancia con artroscopia en los distintos tipos de lesiones a veces no es fácil. Realmente lo importante para el traumatólogo que es extensión de la rotura, compromiso nodo del bíceps, extensión, lesión de estructuras vecinas y lo de FLAPS, bueno, yo lo pongo medio interrogado porque realmente no creo que sea tampoco tan importante más que de dónde a dónde va la rotura y si involucra el bíceps o no. Mecanismos patogénicos, muchos, peel back gear, vamos a ver otra vez para que no se nos olvide, ya Fernando lo dijo, pero repetir las cosas hace que no se nos olviden. También pinzamiento interno posterior superior, no lo dije, pero a veces muchas personas o autores piensan que microinestabilidad de pinzamiento interno posterior superior es exactamente lo mismo, aunque aún nos dicen que microinestabilidad genera pinzamiento interno posterior superior y viceversa. También un trauma puede generar una contracción súbita del bíceps y eso genera arrancamiento del rodete. No vamos a hablar de las variantes, porque ya habla la doctora Royopis sin problemas. Recordar que la rotación externa forzada mejora muchísimo el diagnóstico y diferenciación de una lesión de SLAP. Vean este paciente cómo se ve mejor el SLAP en rotación externa forzada. A partir de que la doctora Guedes lo sugirió, yo también más nunca lo he dejado de hacer, pueden coexistir un SLAP con un receso, lo que se conoce como signo de la doble galleta de orio y hay algunos signos radiológicos que también fueron mencionados ya que nos hacen pensar más en un SLAP que en un receso. El foramen sublaural, esa apertura entre hora 12 y hora 2, donde el rodete no está fijo a la glena, también ya la vimos, el complejo de Buford también lo vimos ya con detalle en anatomía y en la parte del doctor Cruz. Recordar, del 1 al 4, el 1, una infractosidad del borde libre del rodete. Esto puede ser un hallazgo asintomático e incidental en pacientes por encima de 45 o 50 años. En pacientes jóvenes, atletas élite, pudiera tomar cierta relevancia porque puede ser el inicio de un pinzamiento interno posterior superior. De las lesiones de SLAP, la más frecuente es la tipo 2, cuando hay una rotura del rodete que no involucra el bíceps. Es la que se ve con mayor frecuencia por sobreuso, mientras que el 3 al 4 se ve más en el contexto de un trauma, como por ejemplo una eluxación traumática anterior. El 3 es el asa de balde y el 4 simplemente que se extiende al tendón de la porción larga del bíceps. Aquí podemos ver la imagen atroscópica de los distintos tipos de SLAP. El SLAP 2, a su vez, se puede subdividir en 2A si va en sentido antero superior, 2B si va en sentido posterior superior, 2C si va de antero superior a posterior superior o viceversa. Como dijimos, a veces las lesiones se pueden extender más allá de hora 11 y 1, pero en este caso, como vean cómo se extiende a posterior y posterior inferior, que también se conoce como SLAP 8. Si ustedes dicen en el reporte que hay rotura del rodete posterior superior con extensión posterior y posterior inferior hasta hora 6, estamos absolutamente haciendo el trabajo independientemente de que no sepamos si es un 8, un 9, un 10. Y aquí podemos ver la imagen atroscópica del paciente en cuestión. También hay una rotura del rodete anterior superior que no estaba tan evidente en la resonancia. Y vean cómo se extiende hasta el postero inferior. Si el camino que agarra esa rotura no es posterior, sino agarra un camino distinto y es anterior, entonces es lo que se conoce también como SLAP tipo 5 o SLAP más váncar, como ustedes también tengan ganas de llamarlo. Cuando hay una rotura concéntrica del rodete, también se conoce como SLAP 9. Esta es una lesión que también produce más bien molestias y dolor y no hay clínica categórica de inestabilidad, ni sensación de la inestabilidad. Nosotros la vemos como frecuencia en levantadores de pesas y sobre todo en instructores de gimnasio. En aras del tiempo, no voy a enseñar el video porque sé que ya hay hambre y estamos un poco retrasados. SLAP labral, recordar que las roturas labrales pueden producir quistes paralabrales y se ubican en la escotadura espinoglenoidea, susceptibles de condicionar compresión de las ramas del supraescapular que inervan al infraespinoso. Vean el edema por denervación de dicha masa muscular. También se pueden ubicar acá en hora 6 o en el espacio de los cuadriláteros, en el receso axilar y eso puede condicionar compresión del nervio axilar. Vean el voluminoso quiste paralabral en artroscopia. Y volvemos a repetir para que salgan de aquí hechos expertos en patología del lanzador, lo que es el hombro del lanzador y el GIR, que es el déficit de rotación glionumeral interna, donde el pitcher gana rotación externa perdiendo rotación interna. Y todo esto por procesos adaptativos, por la abducción y rotación externa forzada, extrema y repetida. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una fibrosis en la cápsula posterior con engrosamiento de la banda posterior del ligamento glionumeral inferior y eso cambia el centro de rotación de la cefálica hacia posterior superior, generándose fuerzas sobre el rodete posterior superior y bíceps en esta zona y por eso es que las lesiones principalmente se ven justamente a nivel posterior superior. Pero si bien es cierto que el conflicto es posterior superior y también puede haber un pinzamiento interno con atrapamiento del supraespinoso y rotura de su cara articular, no podemos olvidar que también hay alteraciones que se pueden ver en la parte anterior del hombro por esa pseudo-laxitud capsular y eventualmente por una disfunción del ligamento glionumeral medio o rotura del ligamento glionumeral medio. Entonces, hay que ver aquí, pero también hay que ver acá. Y todos esos procesos biomecánicos, ¿verdad?, van a generar un incremento de las fuerzas torsionales del bíceps y del complejo bicipito-laboral, que es lo que se conoce como famoso peel-back. Cada vez que el pitcher lanza, esto es lo que ocurre. Y por supuesto se van a generar lesiones en esta zona del rodete posterior superior. Nosotros vemos muchísimos bíceps. Nuestra realidad lamentablemente ha hecho que existan lanzadores de otro tipo, pero bueno, no podemos lamentablemente escaparnos de ellas. Sería realmente contraproducente hacerlo. Algo que siempre es importante mencionar, y lo digo cuando estoy allá en Venezuela, es que ninguna resonancia de un hombro del lanzador élite o en vías D es normal. El 95% de esas resonancias tienen algún tipo de alteración, por lo tanto la clínica es vital. Uno como radiólogo tiene el deber de informar lo que está allí, pero la clínica muchas veces lo que va a decir qué es lo que el paciente, o cuál es la conducta a seguir con el paciente, porque muchas veces estas lesiones son asintomáticas, sobre todo las de la cara articular del supraespinoso, casi nunca generan síntomas en un pitcher de alta competencia. Entonces lo que vemos en el GIR es un engrosamiento de la cápsula posterior. Fíjense que el plano de clivaje entre el rodete y la cápsula está perdido. Hay una rotura del rodete posterior superior y una rotura de la cara articular del supraespinoso. Entonces también esa fibrosis y tracción repetida por la abducción y rotación externa, extrema, puede generar una exostosis, calcificación, osificación, también como lo quieran llamar, de esa cápsula, y es lo que se conoce como lesión de Bennett, que también hasta en el 30% de los casos o más es asintomática. Y vean cómo hay una remodelación adicional ósea en este chico que ya no lo van a firmar, a pesar de que no tenía mayores síntomas. Nada más esto es para que el scout le diga, hasta aquí llegaste. Y eso para una familia humilde en Venezuela es prácticamente que le trunquen todo el futuro al chico, porque un chico de estos firma mínimo por 500, 600 mil dólares. Es lo mínimo que lo firman. Y la mayoría lo firman entre 800 y un millón de dólares. Entonces, decirle eso a un papá, los he tenido enfrente que se le han salido las lágrimas, pero brutalmente. Entonces, no es fácil. Como dijimos, la parte anterior, una laxitud o pseudo-laxitud capsular por ese mecanismo adaptativo. Vean que hay una rotura del ligamento del numeral medio en toda su extensión. No tengo la artroscopia de este paciente, porque este paciente, por como ya estaba firmado, se fue a operar en Estados Unidos y no sé qué ocurrió. Y vean la rotura de la cara articular del supraspinoso. Y ya, para finalizar, vamos a hablar del intervalo y la polea. El intervalo es una zona anatómica compleja y de difícil valoración, tanto por imágenes como por artroscopia o en el acto quirúrgico. Sus lesiones pueden condicionar inestabilidad y dolor y son un reto realmente diagnóstico y terapéutico. Si bien a lo mejor antes no tenía funciones, el intervalo en la actualidad se sabe que restringe la rotación externa y tiene un rol importante en la traslación anterior, superior y posterior de la cefálica. Y en la cápsula del intervalo, también Eva lo comentó, hay un reforzamiento por dos ligamentos, que son el coracumeral y el numeral superior, y que anatómicamente tenemos que recordar porque las lesiones aisladas de la polea se dan justamente en esta zona y no las comemos con muchísima frecuencia, con contraste incluso intraarticular. Entonces, cuando esas lesiones, esos elementos que envuelven al bíceps se lesionan, pueden condicionar que éste se subluje en sentido medial o en sentido lateral, aunque lateral son muy infrecuentes. Y es lo que se conoce como las famosas lesiones de la polea. Pueden ser traumáticas o traumáticas. Walsh las describió como ocultas, porque a veces si no se abría el intervalo en la artroscopia no se veían. Se pueden asociar a roturas del subescapular y a pinzamiento interno antero superior. Cuando se asocian al subescapular son facilísimas de ver. No hay ninguna duda y la puedes ver incluso sin contraste de ningún tipo. Varias clasificaciones. Ya dijo el doctor Hidoate, Bennett y Habermeyer. Yo uso Habermeyer. Yo no uso Bennett. El Bennett incluye el coracumeral, cosa que no hace Habermeyer, pero yo no uso Bennett. Y para ustedes también desde el punto de vista práctico, todas se tratan de la misma manera casi siempre. Entonces no importa cuál usen la verdad. La resonancia con contraste tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia convencional. Entonces recordar justamente esta zona, que es la polea de reflexión del bíceps, donde se funde el fascículo medial del coracumeral con el ligamento helenumeral superior, formando una especie de U invertida, porque es aquí donde se generan las lesiones aisladas de la polea y son las que nos comemos con muchísima frecuencia. ¿Y qué es esa lesión aislada de la polea? Es una rotura de la polea de reflexión y eso hace que el bíceps descienda la porción horizontal sobre el borde superior del su escapular y esto es lo que se le conoce como signo del desplazamiento descrito por Weishaupt, que se puede ver incluso hasta en el 72% de las artroscopias. Aquí es muy sutil, vean que hay una rotura del ligamento helenumeral superior y el bíceps se está insinuando sobre el su escapular, pero aquí es mucho más evidente, vean la rotura del ligamento helenumeral superior y el bíceps está prácticamente por encima del su escapular. Ojo, porque la mayoría de esas lesiones en el axial no se ve su ilusión del bíceps, el bíceps está relativamente en su sitio en el axial, entonces un bíceps no sublujado no implica que no haya una lesión de la polea, entonces por eso insisto en esta zona o en esta área donde son esas lesiones aisladas. Aquí vemos en el axial como el ligamento helenumeral superior está roto, otro más evidente, aunque se movió un poco, rotura del ligamento helenumeral superior y vean como el bíceps está por encima del su escapular y por delante, otra también un poco más vieja, vean como está rota la polea del bíceps y vean como el bíceps está sobre el su escapular. Insisto, porque son las que más nos pasamos por alto. Cuando se rompen las fibras del borde anterior del su escapular más la polea de reflexión, se conoce como Habermayer II, cuando se rompe el su escapular se conoce como Habermayer III, a veces el bíceps se luja dentro de esa rotura, aquí no, pero en este caso está por detrás de la rotura y en este otro caso que hicimos la semana pasada también está justamente el bíceps por detrás de la rotura del su escapular y la mayoría, a veces el bíceps siempre está enfermo, tiene tendinosis, está fractuoso, está irregular, puede haber rotura parcial, etc. Aquí vemos un ejemplo artroscópico de un Habermayer III, una rotura del ligamento helenumeral superior y también hay un toque en el borde superior del músculo sube escapular. Y como decimos en Venezuela, cuando se rompe Raimundo y todo el mundo, es lo que se conoce como lesión de la polea Habermayer IV, está roto su preespinoso, su escapular y polea de reflexión del bíceps. También el bíceps tiene tres patrones de luxación medial, cuando pierde su domicilio de la corredera, intratendinoso, se puede luxar intraticular o extraticular y la luxación lateral es muy rara y habitualmente se asocia a luxofracturas de la cefálica, esta paciente tiene una luxación anterior encajada de la cefálica sobre la glena. Y aquí vemos muy parecido al video que mostraron anteriormente, vean como el bíceps está totalmente inestable, y sale del campo de visión artroscópico con mucha facilidad. Ya estamos terminando, ya vamos a comer. Todas las lesiones de la polea se tratan de manera similar, como el doctor ya comentó. Tenotomía, tenodesis, eso lo decide el ortopedista, como le vaya mejor, o lo corta y lo deja libre, y ya, por lo que llaman también tenotomía o tenodesis fisiológica, cuando simplemente lo cortan, pero el valor estético del paciente a veces, él prefiere no quedar con el defecto en el brazo, entonces le hacen la tenodesis, que es la fijación de ese bíceps, bien sea a nivel suprapectoral, infrapectoral, al supraespinoso o a la cápsula, como sea. Podemos ver lesiones asociadas en el intervalo, asociadas a la microinestabilidad, podemos ver sinovitis, podemos ver una rotura del intervalo, como se produce más frecuente en un trauma en rotación interna. Podemos ver también un intervalo laxo, que está asociado a la laxitud capsular según Kim. La relevancia clínica a este tipo de alteraciones no está totalmente establecida. Engrosamiento crónico del ligamento glenumeral superior por sobreuso, aunque, ojo, este puede ser el inicio de una capsulitis adhesiva, o un hombro congelado. Aquí ya una capsulitis evidentemente establecida, con una obliteración de la cápsula, engrosamiento del ligamento glenumeral y coracumeral, y engrosamiento de la banda anterior del ligamento glenumeral inferior. Y bien, creo que hemos tocado los puntos más importantes de la inestabilidad, sus implicaciones terapéuticas, y como radiólogos que estamos obligados a hacer para que el ortopedista pueda cumplir su función de forma más fácil y que seamos radiólogos realmente útiles. Si no somos radiólogos útiles, realmente yo creo que nuestra especialidad no tiene mucho sentido. Recordar, la autoresonancia es el método de elección para valorar lesiones labrales y el espectro de lesiones asociadas a la inestabilidad. La resonancia convencional aporta información muy, muy limitada, la verdad. En inestabilidad traumática anterior, más allá de todas esas lesiones de partes blandas, lo importante es precisar si es fractura glenoidea, porque esto pudiera incidir en la conducta terapéutica, cuantifiquen el defecto óseo del tracking glenoideo, así como medir el gilzac si tienen el chance o si son muy grandes. La artrotac es el método de elección en inestabilidad traumática anterior en menores de 35 años. Es una experiencia personal. Yo lo seguiré haciendo así. Me va bien y no pienso cambiar por los momentos hasta que mañana aparezca alguna otra cosa que me diga lo contrario, pero a mí me va muy bien. Y no tengo ningún tipo de problemas. No obsesionarnos con la terminología de las lesiones labrales anteriores, lesiones de slapnia y de polea, porque al final de cuentas probablemente todas se van a tratar de la misma manera. Algo que no hacemos nunca, sobre todo en Venezuela no lo hacemos mucho, a lo mejor aquí tal vez sí lo hacen más, hablar con el paciente, conocer el contexto clínico del paciente, reconstruir la historia, es absolutamente vital. A veces lo que el paciente te dice ya te orienta a saber qué es lo que vas a buscar. Y por supuesto, hablar el mismo idioma con el ortopedista, porque no hay otra, y de ellos tenemos que aprender, y ellos también tienen que aprender de nosotros sin ningún tipo de dudas. Estoy a la orden, este es mi correo electrónico en Venezuela, cuando quieran, y espero que mi país mejore en el futuro próximo para que puedan ver todas esas bellezas naturales que les enseñé, y sobre todo, deleitarse ante la majestuosidad del aullante Puy y el salto del ángel. Muchas gracias. Muchas gracias.